Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía volver a probar el Toyota GR Yaris de 2021, solo que esta vez, como podemos ver, estamos en la expansión Hot Wheels Y sinceramente no sé cómo va a ir este coche en la expansión Hot Wheels, creo que le va a faltar velocidad Y creo que eso es bastante malo para esta expansión, pero al menos es bueno en las curvas Así que espero que se recupere las pocas curvas que hay y espero que sean lo suficientemente pronunciadas Como para que mis adversarios frenen y yo no, así los puedo pillar y adelantar, oye En fin, solo hay una forma de averiguar si va a ser bueno después de todo Así que bueno, vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a probarlo en 3 carreras como es de costumbre Vamos a empezar probando este coche contra coches de su misma categoría Vamos a ver si sale o no sale como recomendado y no sale como recomendado, vaya por Dios, esto me preocupa un poquito Y también como podéis ver, el coche lo he tuneado a 890 puntos de rendimiento Ahora mismo tiene más puntos de rendimiento de los que tenía tanto cuando lo tuneé en el mapa principal de Forza Horizon 5 Como en la expansión de Rally, aunque bueno, en la expansión de Rally la verdad es que no le di muchos puntos de rendimiento Le di los 800, o sea la cima de la clase A, ahora pues está una clase de rendimiento por encima Eso es porque claro, he vuelto a rebajar la suspensión y le he puesto pues unos neumáticos de pista en lugar de los neumáticos todoterreno Además le he cambiado las llantas, aunque no sé si estas llantas pesan más o pesan menos Simplemente pensaba que le quedaría mejor al coche así para probarlo en carreras de asfalto entre comillas Más bien carreras en pistas de plástico naranjas Y bueno, al final no le he puesto el kit de carrocería de Varys porque este me parece más impresionante y más guapo Sin embargo creo que entonces haré dos otros vídeos con este coche probándolo con el kit de carrocería de Varys Pero claro, será en el mapa principal y en la expansión de Rally a ver que tal, oye En fin, sea como sea, vamos a darle inicio al evento de carrera y vamos a ver que podemos hacer No creo que vaya a probar el coche con el kit de carrocería de Varys en la expansión Hot Wheels Porque no es un kit de carrocería que ensanche mucho al coche, que digamos apenas se nota la verdad Por eso creo que me centraré solamente en hacer dos vídeos más Espero que no sean demasiados vídeos repetidos del Toyota GR Yaris A mi personalmente pues no me disgusta la idea de hacerlos Pero bueno, espero que para los que estén suscritos pues no sea demasiado repetitivo y cruzo los dedos En fin, sea como sea, vamos a ver que podemos hacer contra los adversarios Aquí pues todo lo que no sea un Toyota GR Yaris o es un Subaru Impreza WRX en su defecto O es un Mitsubishi Lanzeremo Concretamente, por ejemplo, delante del Toyota GR Yaris que tenemos delante Tenemos un Subaru WRX S209, si no me equivoco Creo que esto es un coche de DLC, si no me equivoco, otra vez como digo Luego más en adelante tenemos un Subaru Impreza que no sé si será del 2006 o de 2008 Porque los faros traseros creo que son idénticos pero lo que cambia son los delanteros Es del 2004, ¿he dicho 2006 o 2008? No, el de 2008 es el Subaru Impreza Hatchback También hemos adelantado a un Mitsubishi Lanzeremo 10 de 2008, eso sí A este Subaru WRX, no sé cuál es en concreto, no creo que sea un S209 No se ve tan impresionante, supongo que será uno de 2015 entonces Y bueno, aparte de esto hemos adelantado a un Mitsubishi Lanzeremo Que no sé si es un Evo 8 o un Evo 9 porque se parecen mucho el uno del otro Sobre todo, de lejos es bastante difícil distinguirlos Oye, luego más en adelante tenemos otra vez un Evo 8 o Evo 9 Y en primera posición tenemos un Evo 10 En fin, no nos está costando mucho adelantar a los adversarios Por lo que veo estamos al 55% de la carrera Y si no fuese porque me he chocado contra el Mitsubishi Lanzeremo Pues nos hubiera adelantado En fin, en fin Aquí estoy en primera posición al 60% de la carrera Un poco después de la mitad pero bueno No pasa nada, oye, de momento al menos me mantengo en primera posición Bueno, me acabo de colocar en primera posición Eso de mantenerme todavía queda por ver Sobre todo que, claro, todavía queda por pasar con la parte de los ventiladores La parte en la cual vamos a ver a qué velocidad puedo llegar a ir En la expansión Hot Wheels con este coche Uf, me he chocado un poco con la barrera He intentado ir demasiado rápido en esta curva Pero bueno, no pasa nada Vámonos por aquí, por abajo Y aún así estamos pillando velocidades impresionantes Con este coche, 290 km por hora No está nada mal, sinceramente Pero sí que, no sé si lo que le falta a este coche es velocidad máxima O pues, en su defecto, pues le falta aceleración Pero sí que noto que me quedo un poquito atrás Con respecto a los adversarios en las rectas Aunque bueno, ahora estoy bastante por delante No, ahora no creo que me vayan a pillar, sinceramente A ver, a ver, pillamos 300 por hora 320 300, casi pillo No, pillé 330 durante un momento Lo que pasa es que Tendría que arreglar un poquito la relación de marchas 336 Creo que si alargo las marchas podría pillar más velocidad Pero perdería todavía más aceleración Y claro, si el problema de este coche es más la aceleración Pues... Bueno, voy a tener una serie de desventajas Por respecto a los adversarios Aunque bueno, si pillo 336 km por hora En la parte de los ventiladores de la expansión Hot Wheels También le falta velocidad máxima Bueno, en fin Voy a... Voy a confiarme para la siguiente carrera Y para la última también Y veremos a ver qué tal Aquí voy a hacer una carrera de... De coches compactos japoneses A ver qué tal Y pues la carrera ya la tengo preparada Es una carrera personalizada Vamos a esperarnos a que esto de evento completado desaparezca Y vamos a darle a entrar en el evento En solitario Vamos a irnos a mis creaciones de eventlab Y aquí tenemos el evento Si queréis el código para compartir Aquí lo tenéis Pero bueno Teniendo en cuenta que está en el extremo derecho De mis eventos locales Pues... Es muy probable que tarde o temprano Lo acabe sobreescribiendo Así que bueno No sé si va a desaparecer o no Pero bueno Por si acaso El código para compartir lo tenéis En fin Vamos a elegir este coche Y vamos a ver qué tal Y claro Cuando hice la selección de adversarios Que podrían salir en esta carrera Me he dado cuenta de que No hay muchos coches compactos japoneses En este juego Estaría guapo que hubiesen más Sinceramente He visto que claro Casi todos eran Honda Civic Y eso que para mí todavía faltan algunos Honda Civic Falta el de segunda generación Que bueno Se parece bastante al de la primera generación Para ser justos Pero bueno El AH El EF El EG El EG Lo añadieron recientemente Al Gran Turismo 7 Y estoy bastante contento con ello Estaría guapo también tenerlo en el Forza Horizon 5 Y bueno Se me olvida algún otro Honda Civic Bueno sí El Honda Civic CRX del Sol Que no sé si cuenta como un cívico ¿No? Creo que Ni siquiera sé si se llama Civic CRX O simplemente CRX a secas Sé que el primer CRX Si que era Civic CRX Pero bueno De hecho creo que la C de CRX Significaba Civic Si no me equivoco En fin Bueno Creo que era Civic Racing Experiment O algo por el estilo No estoy seguro En todo caso Vamos a darle a iniciar Evento de carrera Y vamos a ver que podemos hacer Voy a comentar también Los coches que conducen mis adversarios Aquí por ejemplo Tenemos el Honda Civic de 2018 Que bueno Más que un coche compacto Ya empieza a parecerse más A un monovolumen Bueno exagero un poquito Pero madre mía A una ranchera Si que me recuerda un poquito Este coche Luego tenemos aquí El Toyota GR Yaris El Mazda 323 GTR Y un Subaru Impreza Hatchback Que en su momento Cuando hice el vídeo De este coche Del Toyota GR Yaris En el mapa principal Dije que me parecía una burrada Que este coche Tuviese tanta potencia Bajo el capó Para ser un coche tan pequeño Pero claro El Subaru Impreza Hatchback Tiene todavía más potencia En fin Hemos adelantado Hemos adelantado también Un Honda Civic De 2009-2010 También un CRX De segunda generación Si no me equivoco Aquí tenemos el Civic CRX De primera generación Bueno la versión Mugen La versión preestacional Oye También tenemos un Civic De 2004 También estaría guapo Que añadiese en algún Honda Fit Que bueno Sé que no es lo más Emocionante del mundo Pero estamos en un juego Donde podemos tunear coches Así que bueno Yo creo que puede tener Su gracia la verdad A ver a ver Hemos adelantado Un Honda Civic De 2016 Junto con el Nissan Pulsar GTR Otro coche que compare a este Pero claro Ahora que lo pienso El Subaru Impreza Hatchback También tiene un punto en común Con estos Con estos tres coches Oye Con el GR Yaris Y el Pulsar Y el 323 GTR A ver a ver Adelantamos al Honda Civic De primera generación No sé Otros coches Por ejemplo También me gustaría Que añadiesen Las otras generaciones De Toyota Yaris Que bueno Al igual que Lo que acabo de decir De los Honda Fit Pues no son coches Especialmente impresionantes Excepto el GR Yaris Que bueno Es un caso un poco especial Pero Ahora sí estaría guapo Oye Y ya de paso Que añaden los Toyota Los Toyota Prius Oye Y en cuanto a otras marcas No sé Creo que el Nissan Pulsar Hoy en día Es más un Un SUV Que un coche compacto Así que este no apuntaría Eh Había algún Coche compacto Así de marca Mitsubishi Creo que sí Creo que el Mirage Si no me equivoco Y seguramente había más Creo que por ejemplo En el En el este En el 10 Rally 2.0 Estaba el Creo que era el Mitsubishi Space Star R5 Que había Bueno obviamente R5 será la La categoría de Rallys Pues no sé La versión de calle De este coche Por ejemplo Estaría interesante Oye Aunque No sé si el Space Star Tiene otro nombre A lo mejor también será un Mirage No estoy seguro No me sorprendería Por ejemplo El Nissan Pulsar También es conocido como Nissan Sunny Y Y pues eso Bueno al menos Hoy en día Si que los Nissan Pulsar Son Nissan Pulsar Pero claro El Pulsar GTiR Por ejemplo en España Es conocido como el Sunny GTiR En fin Segunda carrera Segunda victoria Bien oye Ahora vamos a hacer Una carrera de Coches de marca Toyota Pero Omitiendo los vehículos Todo terreno Ya lo tengo preparado También oye Y no sé Y no sé que más coches Ostras El Mazda Speed 3 Que ese sí que estaba En juegos anteriores De la saga Forza Incluso de la saga Forza Horizon Estaba en el Forza Horizon 3 Y los anteriores Oye No sé que ha pasado Con este coche Sobre todo que aparece En el tráfico Pero no aparece Como coche jugable Y mucha gente Se ha quejado de ello Y siguen sin hacerlo aparecer No entiendo lo que pasa Con este coche Y ya de paso Que añaden todos Todas las generaciones Del Mazda Demio Oye También estaría interesante En fin Pino muchas cosas Que nunca van a salir Como digo No sé cuántas actualizaciones Le queda al Forza Horizon 5 Pero bueno Seguramente A ver No han anunciado El Forza Horizon 6 Así que a lo mejor A lo mejor todavía Queda contenido Por añadir a este juego Eso es lo que espero Sinceramente Porque No sé si mi PC Va a aguantar Un Forza Horizon 6 En fin Aquí tenéis el código Para compartir Si os interesa Básicamente iba a decir Que esto es una carrera De deportivos japoneses Pero hay un poquito de todo Ahí No solo deportivos Está por ejemplo El Sprinter Trueno Que bueno No sé si contaría Como deportivo No es un Yo diría Un Coupe Hatchback Algo por el estilo En fin Y bueno Aparte de esto Tenemos algunos coches clásicos Y tal Y bueno Son deportivos De marca De marca Toyota El Télica Por ejemplo A ver Está en la categoría De coches deportivos clásicos Una pena Que no estén en la misma categoría Estos coches La verdad es que La categoría de clásicos raros No me No me gusta demasiado Sinceramente Bueno Ya lo he dicho Más de una vez Es que Muchos de los coches Que están ahí Pues Darían Carreras más interesantes Si estuvieran en la categoría De coches deportivos clásicos Otros Como por ejemplo El Bentley 8 litros Yo lo metería directamente En la categoría De coches de culto Aunque bueno En la categoría De coches de culto Es otro popurri Que Donde colocaría Los coches En otro sitio Pero bueno Provisionalmente Lo pondría ahí Y pues Hay algunos coches Que metería Creo que En coches de carreras clásicos No sé si El Cobra Por ejemplo El Shelby Cobra Lo metería En coches de carreras clásicos O en deportivos clásicos Pero bueno Una de las dos Oye Y bueno El Miura Es como Lo metería O en deportivos clásicos Supercoches clásicos Luego metes algo tipo De Tomasso Pantera De Tomasso Mangusta Maserati Merak Este tipo de cosas Estoy mencionando Coches de Gran Turismo 7 Maserati Camps No está en el Gran Turismo 7 Y también es un Diría un supercoche clásico De Maserati No sé si contaría más Como un coche GT Sinceramente Pero bueno O El de Tomasso Pantera Yo no me he tirado Bueno La primera versión De Lamborghini Countach Que creo que es de finales De los años 70 Oye Eso estaría interesante Sobre todo que el coche No se ve A ver Se nota que es un Lamborghini Countach Pero No es igualito Igualito Al Al Lamborghini Countach Que tenemos aquí En el Forza Horizon 5 Así que yo creo que No se merecería estar Oye En fin Aquí tenemos un Toyota Supra RZ El GR Supra también Tenemos un Toyota Sports 800 Luego delante Tenemos el GR 86 Luego tenemos Un Toyota Celica Del 2003 La versión de De tracción delantera Tenemos luego Un Toyota MR2 De segunda generación Otra vez un Toyota Supra Un Toyota Celica De los cuatro faros MR2 De primera generación Y Toyota Trueno No tiene el poder Del top Y del drift Y del orbit Y luego en primera posición Tenemos un coche bastante guapo Eso sí No he podido colocarme En primera posición Al principio de esta carrera Así que No tengo mucha confianza En que vaya a ganar esta carrera Pero bueno No pasará Al menos habríamos visto Todos los coches Que conducen mis adversarios Oye Con eso estoy contento El coche que está en primera posición Es un Toyota 2000 GT Luego me sorprende Que el 3000 GT Es un Mitsubishi En fin En fin Vámonos por aquí Vámonos frenando También faltan algunos Deportivos Clásicos japoneses Ahora que lo pienso Claro Añadieron una actualización Del Del Forza Horizon 4 En su momento Tanto el Mazda RX3 Que no lo tenemos En el En este En el Forza Horizon 5 Y también el El Mazda Cosmosport Si no me equivoco El del coche El del motor rotativo También teníamos Si no me equivoco Ahora mismo Hombre El Toyota Corona Que creo que lo metieron En la categoría Coches de culto La primera generación De un Toyota Corona Era Toyota Corona Alguna versión Un poco más prestacional Básicamente Pero creo que era De primera generación Y pues También teníamos El Fair Lady 2000 El primer Nissan Fair Lady Si no me equivoco Antes de los 240Z Y todo eso Esto también estaría Bastante guapo Sobre todo que tenemos Ahora el Toyota Sport 800 Estaría muy guapo Y bueno También en cuanto a Deportivos retro Está el El Mazda RX7 FBL Que viene antes del Sabana RX7 Que también estaría Bastante guapo En fin Sea como sea Estoy pidiendo Muchos coches Que no se han vuelto A ver en el juego Y me da mucha pena Pero bueno Con esto pues Oye Esto es todo por este vídeo Espero que os haya gustado Sinceramente Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartir Y nos vemos En el próximo vídeo Sea como sea Y chao gente